Un año más, Red Interior presente aquí en Agrodinámica, en el departamento de Itapúa, aquí en Colonias Unidas. Y hoy vamos a tener todo lo que fue el lanzamiento oficial de este evento y por otro lado también algunas notas importantes que hemos realizado. Yo los invito a que compartan con nosotros Agrodinámica 2023 y los espero en cualquier momento. Gracias.